Hola, mi nombre es Erika, bienvenidas a mi canal El día de hoy les voy a enseñar a hacer un smokey cobrizo Ideal para esta época de invierno Como pueden ver ya traigo las cejas hechas Y tomé de mi parte de correctoras Este Para iluminar la ceja Simplemente tomo un cincel biselado Y con un poco de producto Ilumino esa zona Tanto color Que es un café muy oscuro Y lo voy a aplicar en la cuenca No les menti al decir que es un color muy oscuro Y como les decía este pincel es muy 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 fuécito Y me permite verlo difuminando Voy a empezar a difuminar hacia arriba Sin subirlo tanto Hago lo mismo Voy del otro lado Ahora voy a tomar un pincel plano Y Lo voy a humedecer con gotas para los ojos Las gotas para los ojos Me las pongo Una puntita aquí en el dorso Y Voy haciendo que se humedece Voy a tomar Mi sombra Cobrisa Y la pasaré por La sombra Si el pincel Esto me va a ayudar A que realmente El color se vea Muchísimo más intenso Y Lo estoy pasando A tres cuartos del ojo No le estoy poniendo una lágrima Voy a hacer lo mismo Del otro lado Gel Negro Yo también te voy a aplicar Voy a hacer La Interimada Y que te sientas Mujer Solamente Conmigo Hoy tengo ganas De ti Voy a tomar De mi mismo Interimada Este que aplique previamente Y esto va a ser para Limpiar La parte de De la ojera Voy a tomar un poco de este Para Iluminar Este Para Hacer Contorno Voy a hacer Del contorno Implicar Rosita Tengo que ver Que va a ser Con la luz Que va a ser Mi completo De apelmada Espero que sea Ojalá Sin saber Que va a ser